Desde Vista Alegre II continúa cayendo en picado Podemos en todos los sondeos. Pablo Iglesias es ahora mismo el líder peor valorado por los votantes de su propio partido. Al mismo tiempo tiene dificultades organizativas porque Podemos hasta cierto punto está descentralizado y las confluencias pueden tener una agenda diferente de la que puede tener Podemos a nivel estatal. Sin lugar a dudas Podemos logra ganar cuando se habla esencialmente de corrupción, es decir, cuando estamos hablando de elementos que llevan la indignación hacia la clase política y cuando lo que se habla es de temas sociales. La capacidad que tiene un partido para configurar los temas de los que se habla en la agenda a veces viene dado por su propia capacidad, es decir, en qué grado puede mover el mapa del discurso político, pero también por factores externos que no siempre controlas, es decir, por el que, cuál sea la estrategia de tus rivales o por ejemplo que detone un caso de corrupción o que de repente hay un caso de violencia machista que indigne a toda la sociedad y gire de nuevo el campo del discurso. Ahí es donde entrará la pericia política que tenga cada uno de los líderes, pero sí que es verdad que a perro flaco todos son pulgas. En el grado en el cual Podemos no tenga capacidad para aprovechar el que este nuevo curso político puede dar pie a que se hable de otras cosas que no sea Cataluña, Podemos continuará perdiendo apoyo en los sondeos precisamente porque son los temas en los que peor se maneja. Las izquierdas, y esto también lo vamos a ver probablemente entre las derechas a partir de 2018 con PP y Ciudadanos, pero por lo que toca al menos a Partido Socialista y a Unidos Podemos, hay una paradoja y es que te tienes que entender con este socio para gobernar, pero al mismo tiempo compites por él en términos de apoyo electoral y por lo tanto quieres desbancarlo de sus posiciones. En la medida en la cual los partidos siguen estrategias divergentes, están apostando por crecer en direcciones distintas. Es cierto que lo que ahora mismo está calculando el PSOE es que la difícil situación de Podemos en el tema territorial le erosionará por sí mismo y por lo tanto no tiene la necesidad de aproximarse a sus posiciones. Por otro lado, Podemos lo que entiende es la lectura inversa, que es que puesto que el PSOE se ha acercado más a Ciudadanos y a Partido Popular, eso le permitirá a ellos intentar capitalizar la oposición. Pero eso solo lo lograrán en la medida en la cual se hable de temas sociales y no se hable del tema territorial. Y esa es justamente la paradoja en la cual se ven atrapados. Las izquierdas, por lo tanto, van a tender a distanciarse lo más probable durante el año 2018 y eso se acelerará a partir de 2019, momento en el cual tienen que competir por los votos que hará después ser el primer partido a la hora de formar gobierno.